La Contraloría General de la República reveló que en 10 años se han invertido 11,4 billones de pesos en atención de emergencias y desastres y megaproyectos, esto para reducir riesgos, pero su impacto está lejos de ser el esperado. Edgar Ramírez, periodista de nuestra agencia aliada de noticias RPTV, nos entrega el informe. Agencia de Noticias, RPTV, en alianza con Cable Noticias. A raíz de la fuerte ola invernal y con, como bien sabemos que nos han tapado el chorro de carregato y el chorro de los arrastres, esta comunidad está sufriendo. Esta denuncia es el reflejo de la crisis que están viviendo cientos de damnificados en varios puntos críticos del país debido a las fuertes lluvias. Tragedias a las que se les han invertido más de 11,4 billones de pesos desde hace 10 años para la creación de obras con el fin de reducir los riesgos y desastres, pero que para la Contraloría General de la República no se ve ningún avance. Entre el primero de enero del 2021 al 30 de marzo del 2022 se reportan cerca de 8.756 emergencias, se han decretado 1.038 calamidades, se han podido identificar cerca de 297 fallecidos, 1.121.000 damnificados, una afectación del 78% de la mayoría de los departamentos. Megaproyectos como el Canal del Dique, La Mojana, Gramalote, Jarillón de Cali y el Río Fonce no se han concluido según el ente de control. La Unidad Nacional de Centro de Río ha identificado 255 proyectos para la reducción y la mitigación con inversión en el orden de 3.3 billones, donde solamente se han concluido 44 proyectos. La Contraloría General continuará realizando un seguimiento a los dineros invertidos para la atención de emergencias y desastres, a fin de que los recursos invertidos no sean solamente para la atención, sino que también para la prevención y mitigación. Desde Bogotá, informó Edgar Ramírez.